Hoy estamos haciendo la apertura, la inauguración oficial de las oficinas del Centro Especializado Agroforestal en producción de plantas frutales y también de especies forestales. Y bueno, ya para que la población nos pueda visitar en estas oficinas y pueda nosotros brindar toda la información respecto a lo que es la oferta de plantas forestales, la oferta de plantas frutales, también lo que es la oferta de semillas de alta calidad genética. Entonces nosotros hoy es un día bastante especial y bueno, nosotros hacemos la extensión y la invitación a toda la población, a la comunidad universitaria también para que ellos puedan tener la información también al respecto del trabajo que viene desarrollando CEAFOR. Nosotros actualmente ya estamos produciendo plantas de especies forestales, también frutales, por lo que nuevamente invitamos que se puedan apersonar a nuestras oficinas. Nosotros vamos a brindarle toda la información al respecto de lo que es CEAFOR. La universidad pone a disposición de material genético de alta calidad en cuanto a las semillas, en cuanto a la producción de plantas, de especies forestales, especies frutales, como decía, de alta calidad, porque van a ser producidas en lo que es, tenemos ya un vivero en Chocloca y también producidas de manera in vitro, en el laboratorio de fitopatología que tiene la universidad. Y bueno, a un precio va a estar módico de promoción, porque la idea de CEAFOR es de que ellos promuevan, se promueva lo que es la producción y la plantación de especies forestales en el departamento de Tarija. Pueden llamarnos al 643-36-197 o directamente apersonarse aquí al campus universitario, a la Facultad de Ciencias Agrícolas Forestales, que nosotros vamos a brindarle toda la información.